Bienvenidos a este, su resumencito sin tanta censura. Vivimos en un mundo ajetreado lleno de tráfico y de prisas, pero esta semana queremos que te des el tiempo para tomarte unos segundos y pensar cómo puedes hacer la diferencia en temas realmente importantes. En el número 1, ante la patía de las personas por la importancia del cambio climático, Spotify y Fundación Banco de Bosques, te traen este despertador guardabosques con el que podrás ayudar al medioambiente y despertar de toda esa patía en la que has vivido. Ecoalarm, la primera alarma que te despierta con sonidos de bosques argentinos reproducidos desde Spotify, que junta dinero para salvar el medioambiente. Pero Ecoalarm no usa canciones de tus artistas favoritos. Con cada reproducción, Spotify le paga a Banco de Bosques del mismo modo en que le paga a los artistas. Así, al despertarte todos los días, vas a estar ayudando a salvar bosques en peligro sin siquiera levantarte de la cama. En el número 2, el 21 de marzo también es el día del síndrome de Down y para Cerebral Inclusión te presentamos la historia de la famosa diseñadora Isabella Springwood. ¡Gracias! 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 En el número 3, a pesar de ya tener algunos años, el documental H2O MX sigue reflejando una de las mayores problemáticas que la ONU promueve el 22 de marzo. Todos los estudios manejan y nos hacen ver que ya no va a haber agua suficiente del acuífero subterráneo. En el Valle de México, mientras no trabajemos y logremos la sustentabilidad, está destinado a la crisis total, no más allá del 2025. Eso ha hecho que el sistema Kutzamala se vuelva fundamental, que es indispensable. No hay planes ni hay fuentes, o sea, tenemos únicamente el sistema Kutzamala y los pozos. Si fallan los pozos, por el motivo que fueras, no hay más, no hay dónde llevar. Si falla Kutzamala, no hay otra fuente. Libérense y déjenos aquí todo su amor y todo su veneno, porque aquí aceptamos de todo. Y esperamos que esta semana sea un símbolo de conciencia, pero que todo su año esté lleno de acciones sustentables, porque eso también es responsabilidad social. ¡Gracias!